diversos testigos. Arremetió contra el mismo presidente de la república, Pedro Castillo, el empresario Samir Villaverde, no tuvo reparos en sindicar sin pruebas que el mandatario habría recibido dos millones de soles a cambio de licitaciones en Petro Perú durante su participación en la comisión de fiscalización del congreso. Así como también los dos millones de soles que le entregaron al señor Bruno Pacheco para ser entregados al señor presidente de la república por la licitación del biodiesel de Petro Perú. Y continuó con su afirmación sobre el fraude electoral que le habría dado el triunfo al presidente Pedro Castillo, indicando que Bruno Pacheco habría gastado tres millones de dólares en pagos para funcionarios del jurado nacional de elecciones. También afirmó conocer a Vladimir Mesa, quien habría sido el encargado de dicha transacción. Referente a las elecciones presidenciales, el señor Vladimir Mesa, que al señor lo conozco desde la segunda campaña desde el mes de mayo del 2021, junto con el señor Bruno Pacheco, la señora Silvia Barrera. Cuando hablé de los tres millones de dólares que se tenía que asumir para hacer el pago al jurado nacional de elecciones, que era el compromiso que tenía el señor Vladimir Mesa Villarreal, era que él la había puesto a Karelin López, quien es su amiga, que la conoce porque ella ha trabajado tiempo atrás, él la pone a Karelin López para que trabaje directamente con el presidente como una operadora. Durante gran parte de su exposición se expresó en contra de Karelin López, la que alguna vez fue considerada parte de su círculo íntimo. El compromiso o lo que pidió Karelin López es el producto del pago del favor por ayudarlo en las elecciones que Vladimir Mesa le pide al presidente de la República. El empresario declaró a través de videollamada desde el penal Ancón 1, donde cumple prisión preventiva por su vinculación en casos de corrupción. El presidente de la Comisión de Fiscalización, Héctor Ventura, afirmó que el empresario debe presentar pruebas para formalizar sus acusaciones. Es importante que él tenga las pruebas necesarias, los elementos de convicción para que lo dicho hoy tenga validez. De lo contrario va a quedar en eso, en dichos. Al ser consultado por los parlamentarios sobre sus nexos con la adquisición de contratos con el Estado y su relación con altos cargos del gobierno, se acogió a su derecho de no declarar. Con todo respeto, señor congresista, me voy a acoger al derecho de silencio. Muchas gracias. Pero enfatizó que cuando tenga garantías sobre su vida, brindará pruebas contundentes respecto a sus versiones emitidas.